Música Iniciamos Superiores de Sinaloa Esta transmisión en vivo Saludamos a toda la gente A toda la gente que nos sintoniza Por la 107.5 Los compadres Allá en Temor y Chihuahua Y puntos y con vecinos Saludos a toda la gente que nos sintoniza por allá Le vamos a enviar canciones y saludos Con gusto y cariño Superiores de Sinaloa Kiosco Me diste cita a las tres allá en el kiosco Vieron las cuatro Y ni tus hombres se veían Ahí parado te esperaba He hecho un tonto Quiero nacer y no llegaste vida mía Música Desesperado caminé rumbo a la esquina Pasó un camión y me subí de consola Y una pareja de novios abrazados Que eran mis obras que me andabas traicionando Me dieron ganas de llorar Ya como pude mi amor Ya me engañaste Ya me engañaste Y que maldad Me buscaré un nuevo querer Allá en el kiosco Te encontré Cerca del kiosco Te perdí Fue en un camión donde te hallé El brazo de un tiro muy feliz Me dieron ganas de llorar Ya como pude mi amor Ya me engañaste Ya me engañaste Y que maldad Me buscaré un nuevo querer Allá en el kiosco Te encontré Cerca del kiosco Te perdí Fue en un camión donde te hallé El brazo de un tiro muy feliz Eso, ahí quedamos el tema Allá en el kiosco De las grabaciones de Superiores de Sinaloa Compraciendo De las grabaciones de Superiores de Sinaloa